Y después de esta pequeña publicidad regresamos con el plató lleno de fuego. Bueno, yo ya digo lleno de fuego porque mi Raúl también es muy fogoso. Yo sí, yo es como si hubiera salido, pero no tengo la banda. Es lo que me queda ya. Mira, pero te voy a dejar que presentes a nuestras invitadas de hoy. Bueno, pues es que hoy, como veréis, está el plató a reventar y tenemos con nosotros a Alba Martínez, dama de honor de la belleza del FOC. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Paula Carpena, dama de honor de la belleza del FOC. Hola. Y Carol García, dama de honor de la belleza del FOC. Muy buenas noches. Bueno, tenemos que decir que falta una, pero es porque sabéis que tienen muchísimos actos y hay a veces que los horarios son incompatibles con los trabajos, pero no pasa nada porque nos vamos a ver mucho con ella. Por supuesto, y aparte nos queda una rachita de un mes y pico que ya me encargaré yo de cogerle y decirle todo lo que no has tenido en plató lo vas a hacer ahora. Pobrecita, que solo ha sido hoy. Ya, pero bueno, no pasa nada, pero también que le demos a Belén su momento. Sí, no hay ningún problema, por eso. Por lo menos ese mensajito que yo creo que también les hace ilusión a todas. Sí, eso es cierto. Y así queda para el recuerdo porque todo esto queda grabado y para ellas después es un recuerdo. Bueno, y comenzamos. Este fin de semana vienen las convivencias, pero vamos a empezar desde el principio, como dice Raúl, por orden, por orden. Sí, hombre, es que si no nos liamos. Dale, que a ti te llegas muchas ganas, ¿eh? Hoy de fuego. Ya vinisteis al programa cuando fuisteis elegidas damas del fuego. La primera pregunta que le hemos hecho a todas es, sobre todo, la comparación de Fogueres en Nadal. Vosotras tuvisteis la suerte de que uno de vuestros primeros actos fue Fogueres en Nadal recién elegidas y ahí por el cambio de calendario tuvisteis que realizar la cena una segunda vez. ¿Cómo lo vivisteis? Y si podéis hacernos una pequeña comparativa. Vamos a empezar por Alba. Pues, a ver, es raro porque ninguno de los dos es que sea mejor que el otro. Con el primero era la ilusión de todo nuevo, pero también te llevabas el choque de que al final no estabas ubicada en lo que estabas. Hacía tres semanas y tampoco disfrutabas tanto de los preparativos porque eran demasiadas cosas. Pero es verdad que este segundo tienes como, estás más ubicado, era más como el Fogueres en Nadal que todas han vivido siempre. Pero nosotras le sumábamos que ya lo habíamos hecho. Entonces era como todo muy, ¿qué hago yo aquí otra vez? Estoy haciendo esto otra vez. Pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo. A ver, Fogueres en Nadal es un regalazo hacerlo dos veces. ¿Y en tu caso, Paula? A ver, un poco como ella. Sí que es verdad que la primera vez es como que todavía no estás ubicada y como que todo el mundo quiere conocerte, quiere acercarte a ti, aarte la enhorabuena y tal. Y la segunda es como que ya estás un poco más, vale, soy dama del fuego, luego tenemos la suerte y volveré a repetirlo otra vez. Y creo que lo disfrutamos un poco más la segunda, porque estábamos más tranquilas. ¿Y en tu caso, Carol? Pues tampoco tengo mucho más que añadir después de lo que han dicho mis compañeras. Sí que es cierto eso, que en el primer Fogueres en Nadal estábamos un poco como perdidas. No sabíamos qué hacer, no sabíamos... Pero es que estáis muy nuevas. Claro, y no nos conocíamos tampoco tanto entre nosotras y este segundo lo hemos podido disfrutar muchísimo más tranquilas con toda la experiencia que ya llevábamos detrás con el cargo y encima siendo más piña que nunca. Entonces, diferentes, pero muy buenos dos. Además también preparando la fecha de la proclamación que fue en enero, 13 de enero creo que fue cuando os proclamaron. ¿Y cómo vivisteis el estar haciendo actos, tener que vestidos de Alicantina como damas del fuego, pero no estar proclamadas? Pues la verdad es que creo, si no me equivoco, que solo nos vestimos de Alicantina una vez, que estrenamos el traje para la procesión de San Nicolás, si no me equivoco. Y estábamos ansiosas de poder estrenar nuestros trajes, ya el primer traje oficial y poder seguir disfrutando. Además todos los Fogueres decíamos, pero si no están proclamadas, ¿estrenarán? ¿No estrenarán? ¿Se puede? ¿No se puede? Es que al final el cambio del calendario te hace que tengas que seguir con él y estén o no proclamadas, tienen que ir. Entonces, pues como también surge en Valencia, en Valencia la fallera mayor se elige por el 9 de octubre, que es por el Día de la Comunidad Valenciana, y hasta enero que la exaltan, que le ponen la banda de fallera mayor, y ya va un montón de actos vestidas. Yo creo que también se quiso hacer un poco así como en Valencia, yo creo que lo que quisieron hacer, no los cuatro. Lo que se quiso hacer era, en plan, como a la de Castellón y Valencia se eligen por eso, octubre, noviembre, si Alicante o Daniel lo elegiría por esas fechas, irían siempre las representantes acordes con el año. No nos gustó. Entonces nosotros... Que se adapten ellos a nosotros, que es más fácil, ¿no? Porque ahora ellas van a vivir dos fallas. Que es una maravilla también, claro. La habéis vivido al principio y ahora ya en vuestra recta final. También es verdad que es un arma de doble filo, porque cuando al final fallas, Castellón, las convivencias son algo súper bonito, pero es un trabajo y al final tú ya sabes dónde vas. Entonces vas con... A ver, nosotras además sí que lo bueno es que vamos con toda la ilusión de que son nuestras últimas cosas juntas y pues tenemos muchas ganas, pero también sabes que vas a vestirte un montón de horas, lo que vas a hacer, pero bueno, te hace mucha ilusión porque al final despedirte así, despedirte a lo grande. ¿Habéis estado todas, porque este fin de semana pasado han sido la Magdalena, ¿habéis estado todas allí o son unas cuantas? No, porque como hubo lo del luto por lo de Valencia, se cambiaron un montón de presentaciones al fin de semana pasado. Entonces hubieron dos que se tuvieron que quedar aquí en Alicante cubriendo todos los actos. Claro, porque a las niñas no les daba tiempo estar en todas las presentaciones. Era muy difícil. Y porque además, por ejemplo, yo era una de las comisiones que no había tenido su presentación. Claro, mi comisión igual estaba Carla también, es que coincidió todo así. Al final, pues hay que adaptarse, que tampoco está mal. Eso se nos da bien. Justamente. Lo bueno es que tampoco lo habéis perdido, que lo habéis repetido, entonces no es algo nuevo. Justamente. Y bueno. Será un poco yo a Londres y tú a California. Justamente. Y sin parar. Pero bueno, que eso también es bueno, porque al final que se iba todo intensamente. Yo es que soy intenso, entonces a mí me gusta que sea todo así. Bueno, y Fogueres. Llega el mes grande de los Fogueres. Y qué es lo que más os gustó de toda ese mes de junio. Pues en mi caso yo creo que el pregón, sin duda, o sea, fue un día súper bonito, porque además por la mañana presentamos el día, el libro Festa Fogueres, ya llorando por la mañana en el ayuntamiento, de pensar lo que vamos a hacer esa tarde. Para mí el pregón no defraudó y sin duda la ofrenda de flores. O sea, creo que nunca he vivido una ofrenda de flores tan bonita en mi vida. Yo me quedo con el privilegio de poder decir lo de señor pirotécnico de Comensala Mascleta y con la ofrenda de flores, por supuesto. O sea, creo que fue un momento muy emocionante. La ofrenda de flores, sin duda. Como han dicho mis compañeras, fue muy emotiva. Pero creo que las hogueras fueron tan especiales y las vivimos con tanta intensidad que al final es casi como que no tengo recuerdos. No sé explicarlo, de esto que nos pasa a todas, y pasan los años y te lo tienes que recordar. Uy, pero qué he hecho, ¿no? ¿Cómo pasaba el tiempo? No sé, y el hecho de vivirlo juntas. A veces son tantas horas las que hacéis que te llevan un poco... Vas a los sitios, estás como fluyendo todo el rato y es muy bonito. Y lo típico que se pregunta, ¿son duras unas hogueras para una representante del fuego o se compensa por todo lo que vives y demás? Pero, siendo sinceras, en plan, que aquí sinceridad que tampoco nos van a matar por decir que no paráis. Porque al final os vemos y no paráis, pero... Pues a ver, siendo sinceras, lo son, pero nosotras tuvimos la suerte de que íbamos entrenadas de los viajes. Que eso es lo que es verdad, que no van a tener ese bagaje las siguientes que ya se vayan a acordar el calendario normal. Pero es cierto que, por duras que sean, son tus fiestas y tienes tantas ganas de que lleguen tú. A ti eso sí que... En Valencia te llevan al homenaje de tal y es bonito porque estás vestida, pero al final no es tu fiesta. Pero aquí te llevan al homenaje que has visto toda la vida y tú vas como de mal fuego y al final te hace mucha ilusión. Entonces son duras, sí, pero no tanto como parece. Al final haces así y han pasado. Y Paula, en tu caso, ¿cómo se lleva el calorcito de las mascletas? Que hemos visto que es uno de tus actos favoritos de tus hogueras. ¿Cómo se llevaba esos mediodías en la Plaza de los Luceros? Pues hacía calor. Sí que es verdad que una vez me cogió la tele y me preguntó que si teníamos mucho calor con el traje. Y al final igual que tenemos calor, también nos protege un poquito del calor. Entonces sí, se pasa un poco duro, pero al final yo creo que merece muchísimo la pena. Y además que hemos hecho un equipo muy guay, entonces es como que siempre nos apoyamos un poco y con una mirada o lo que sea nos venimos arriba otra vez. Y en tu caso, Carol, ¿cómo las viviste? Pues yo creo que el calor fue un poco lo de menos porque al final con toda la emoción que sientes, la ilusión, la felicidad, todos esos sentimientos, parece que nuestro cuerpo aguanta lo máximo y lo que le eches encima. Que a diferencia de los viajes sí que es cierto que a lo mejor hay un acto que se te puede hacer más pesado, más porque al ser otra fiesta puedes no entenderlo o no empatizar tanto. Pero al ser tu fiesta es que, y además aquí en Alicante sí que es cierto que también nos llevan con muchas facilidades de coches oficiales y demás. Y eso también te facilita mucho el rodaje. ¿Dormíais también en los coches de trayectoria, aunque fuese cortito? Porque están siendo muy buenas, pero duro. A ver, es súper bonito porque todo lo compensa, pero hay momentos, yo no sé vosotras, pero todas las que no pasan, que te duermes en sitios, o sea, porque dicen que mi cuerpo ya no da más de sí. Es que no son las cosas que no se cuesta. Alguna personita de aquí sí que se dormía. Es que yo me dormía. Yo me dormía. Yo me dormía en el resopón de la comida. O sea, eso es horrible cuando te están hablando, estás en una comida con gente, o sea, y te están hablando y dices... Son muy malas horas. No aguanto esto, y la A, y esto es, las voy a meter en un compromiso. La misa de San Juan es una maravilla. Esa misa, que no sabes ni lo que están diciendo porque tu mente está en otro mundo y tus ojos abiertos. Llevamos casi dos semanas de fiesta y yo un año, ¿de acuerdo? Es que fuimos a, bueno, hicimos la retransmisión, bueno, la previa a la retransmisión, y yo también he de decir, no he sido dama del fuego, pero he de decir que a mí también se me hizo un poco intensa. Es que es, claro, es que tenemos que hacer un detrás de las cámaras. O sea, porque es que eso fue, me acuerdo, teníamos media hora de previa y me acuerdo que es que eso fue, o sea, que termine ya. Porque es que estábamos ya delirando, son muchos días de fiesta. Hombre, es que hay anécdotas, por ejemplo, el folclore, yo recuerdo en mi año, yo iba en una carroza con los pies colgando y yo, mis ojos iban abiertos y yo solo escuchaba que la gente decía, ay, qué lástima, se están durmiendo. A mí me tuvieron que bajar porque yo dije, es que me voy a caer, porque es que mi cuerpo ya no da más. Yo me dormí saludando en el desfile. ¿Saludas? ¿Dormida? O sea, es que son cosas que después de eso te acuerdas. Claro. Pero se me cerraban los ojos y yo decía, ay, que me van a hacer una foto. Es que puede suceder eso, que te hagan unas fotitos. Y detrás de cámaras lo hemos mencionado alguna, que otra vez, de como crear un gran hermano, con confesionarios. Y no es malo contar estas cosas, no es porque te expriman de mal, no, es porque al final en 24 horas se hacen tantas cosas que quieres disfrutar y hasta cuando tienes unos ratitos libres, pues te quieres ir a tu hoguera, quieres estar con tu gente y claro, terminas que mueres. Nosotros en la retransmisión de la lección de la lista del fuego, cuando salís por segunda vez, llega un momento en que yo digo, mira, ya no sé ni por qué número vamos, ni por qué candidato. O sea, o terminan ya o terminan ya. Y mira que nos gusta también. Y nos encanta. Y nos encanta. Pero claro, llega un momento que dices tú. O es que esto ya se está pasando un poquito, pero nada. A ver, hablar de esto lo humaniza. Claro, claro. Tomamos esa. Cuando sales del fuego, primero que te dicen es vitaminas desde dos meses antes. Las hemos tomado. Vitamines seguramente os pasaría que lleguen hogueras y le digáis a vuestra delegada de bellezas. Vitaminas, quiero vitaminas. Red Bull, Red Bull. No, eso no. Eso no. Eso no. De vidas energéticas. De vidas energéticas. Y bueno, pasan ya fogueres y demás y os esperan un veranito intenso por un lado y por otro también en plan con la oportunidad de vivir diferentes fiestas y demás. Contarnos cómo lo vivisteis. Porque ahora viene luego la preguntita que es el furor de Son Festa. Ah, qué es lo que ibas a decir. Hoy estamos haciendo las preguntas que no se deben. No, no, no. El después. Yo siempre la hago. Nuestro caso fue diferente. Creo que solo se vive una vez cada cuatro años. Que nuestro verano estaba pues marcado por las elecciones. Entonces es cierto que igual no hicimos todas las visitas a pueblos. Bueno, rectifico nosotras porque Carol siempre nos reímos porque es la que más le ha tocado exaltaciones fuera. Y siempre nos reímos de eso. Pero en nuestro caso creo que no visitamos tantas fiestas en verano porque al final había como muchas cosas que hacer aquí en Alicante. Pero sí que es cierto que el verano fue peculiar pero nos divertimos mucho. Nos lo pasamos muy bien. Claro, y es que esas fiestas, el detrás de las cabas, son muy bonitas. Hay fiestas súper diferentes que no conoces en los pueblos pero también otra es todos los fines de semana. Se te ha tocado todos los fines de semana sin poder hacer nada con tu vida. O sea, de salir a lo mejor a las cuatro de la tarde y llegar a las cinco de la mañana a tu casa. Porque claro, es que hay pueblos de Alicante que están a una hora y media. No, de Valencia. Claro. Al final vas y vuelves en el mismo día y llegas a tu casa a las tres de la mañana porque tampoco te vas a quedar allí a dormir. Y es interesante, curioso. Todo el verano y eso la gente no lo sabe. O sea, ellos piensan que llega verano y tenéis alguna cosa. No, no, no. Es todos los fines de semana. Porque sabemos que en la provincia de Alicante si fiestas ahí en verano hay muchas. Sí. Muchísimas. Muchísimas. No paramos. Moros y cristianos y de todo. También es cierto que se portan muy bien con las representantes del FOC allá donde vais. Sí, sí. Ninguna queja, ¿eh? Ninguna queja. Siempre. Y además es como si fuese, como si hubiera llegado. Exacto. Madre mía. Y tú es como, por Dios, ¿no? La rogaina. Sí, sí, ¿no? De verdad, Raúl, es increíble. Sí. Eso es muy bonito. Bueno, y ellas que tienen la oportunidad. Yo Valencia no sé cómo funciona porque nunca he ido a Valencia con federación ni nada. Pero la que vaya burriana. De hecho, vais a ser las belleas del FOC. Porque como no va la bellea, vais a ser las belleas. Y eso es... Eso os pasa con la Magdalena también cuando no va la belleza. Claro, ellos dicen que como no ha venido la belleza, pues sus damas son las belleas. Entonces vais con los cartelitos de bellea del FOC. Ah, les ponen el cartelito. Les ponen el cartel de bellea del FOC. Pero bueno, eso tendrán que especificar porque aunque se sustituya... A ver, es burriana y burriana tiene sus normas. Y hay que aceptarlas. Burriana es como un universo aparte. Justamente. Que son maravillosos. Y aparte, ni desmerecen ni tal. Es porque ellos son así. No ha venido la bellea, pues las que vienen aquí son las belleas. Y bueno, un montón. Es muy bonito. Es muy bonito que al final hoy estás tú allí, ¿no? Sí. Y además, es que haces todo lo que hacen las representantes máximas de allí. Las acompañas en todo. Comes con ellas, tenas con ellas. Lo que tiene Alicante, con diferencia de otras ciudades, es que las damas del FOC sustituyen a la belleza y las sustituyen realmente. Es así. Y bueno, le va a tocar la pregunta a Paula por primero porque ha hablado algo. La pregunta, yo es que me tiene... Pues sí, la pregunta que siempre me lío para decirla, me tiro como un minuto para formularla para que no suene mal. Ah, pero dirá directa. ¿Cómo fue el cambio de federación? Ah, vale. Porque claro, una de las cosas que os ha marcado vuestro, como bien he dicho antes, es el calendario por elecciones y cambio de federación, puesto que hubo un cambio de presidente. A ver, yo creo que al final sí me detienes como que amoldar un poco al cambio. Pero yo creo que todas nos hemos amoldado bastante bien. Ha sido bastante rápido como nos hemos amoldado a ellos. Y bien, o sea, al final conoces diferentes personas y... bien. ¿Y en tu caso, Karol? Pues a mí la verdad es que las elecciones me pillaron en Suecia. Ah, pues mira. El único fin de semana que tuviste es libre, ¿verdad? No, a ver, al final sí que es cierto que hemos vivido unas etapas complicadas entre la pandemia, que también nos pilló cuando éramos bellezas candidatas. Es decir, que vosotros presentáis vuestras... ¿Ven de 2020 que va? Claro. Veíamos mucho tiempo... Visteis vuestras pedidas, ¿no? Sí, que ha pasado mucho tiempo desde que nosotras nos planteamos empezar con todo esto. Entonces al final te presentas con una pandemia, luego que elecciones, que quieras o no, se nota. El ambiente se nota. Y ya lo que nos faltaba, elecciones de federación. Y ya era como, bueno, ¿qué más? Pero al final es algo que tenía que venir y vino. Y nosotras simplemente lo intentamos hacer lo mejor que sabíamos y podíamos, tanto con la anterior como con esta. Yo creo que eso es más papel vuestro, Alba, es papel de la federación nueva al que entre. El que sea todo más cómodo y más fácil, ¿no? Sí, pero a ver, sí que es verdad que es un trabajo en equipo. Porque al final, como nos ha gustado decir, las chicas del Fuego tienen que ser un equipo, con federación, no servimos como entes separados. Entonces es verdad que cada equipo es diferente. Y ellos tienen su papel y nosotras el nuestro para adaptarnos. Y al final nosotras siempre hemos intentado, como ha dicho Carol en los dos casos, hacer lo mejor que sabíamos todo este tiempo. Y bueno, ¿y qué tal os lleváis con la nueva delegada de bellezas? Fatal. ¿Y que digan algo? Claro, pero eso os digo, ya que aprovechamos, aprovechamos. Bueno, claro, tú visteis a Moni, que como es un... Sí, súper bien también. Sí, súper bien, que eso siempre... La queremos mucho también. Sí, ¿cómo es cambiar de delegada de bellezas? ¿Os entendía la primera y de todo eso o le costó un poco adaptarse a vosotras? Lidia es como una más de nosotras. O sea, Lidia... La octava. Es Lidia, sí. Es la octava. Le va a salir la pasarela y no va a salir. La ventaja también de Lidia es que ha sido dama del fuego. Entonces ella ha estado detrás de las cámaras y sabe lo que hay detrás. Nos comprende, entiende muy bien lo que sentimos, lo que pensamos, el cansancio. Como ella lo ha vivido, creo que es completamente consciente de lo que nos pasa y nos apoya en todo lo que puede y más. Podemos hablar con ella como si fuera un amigo. Y nada, todo lo que le pedimos siempre, intenta ayudarnos. Vamos, haz lo que puede y más. O sea, nosotras, eso, somos ocho, no somos siete. Y bueno, y la relación con el presidente de la Federación Fogueres, ¿qué tal es David? Pues está un poco loco, ¿eh? Eso es lo que gusta. No, a ver, al final con nosotras también se ha portado genial. Nos ha comprendido desde el primer momento. Él ya contaba con que nosotras llevamos un año y claro, que ya sonó la Federación, ha entrado nueva con todas las ganas, con toda la ilusión, sus primeros actos, sus primeros momentos. Nosotras ya llevamos cierto recorrido y quieras o no, eso es un peso que llevas en una mochila que cada vez te cuesta un poquito más. Si ya cuando haces un año normal, se nota, o sea, dices, ya llega al final, qué pena me da, pero también es el momento de que mi vida vuelva. Vosotras me imagino que tendréis ya también ganas de que todo se asiente, volver con vuestras parejas, vuestros amigos, vuestra familia. Tenemos ganas, pero también nos da pena, porque todavía creo que no somos conscientes de que dentro de treinta y pico días nos vamos a despedir. Además también es duro, si vuestra delegada de belleza os lo ha dicho, es duro, o sea, plantearos también esa situación de ya no tengo nada, o sea, de tener muchas cosas a ya. Ya, pero yo creo que también lo necesitan un poco. No sé si necesita, pero las que hemos pasado por ahí es que es muy triste, Raúl. Y ahora ya se lo facilitan un poco, pero antes era más triste. No, pero a ver, es lo que siempre dicen al final, el día de la lección entran unas nuevas y al final, obviamente, el foco va en las nuevas. Claro, pero es el sentimiento de tengo todos los días, me llaman para hacer, de repente ya no. O sea, y ese vacío, pues es como, oye, hay vacíos en todos los aspectos. Pero chicas, ¿sabes lo que pasa? Que todo en esta vida tiene que ser etapas. No soy negativa, eh, yo es que esto es una preparación. Lo que ella está diciendo, no digo que tú no lo intentes empatizar, pero al final, esto solo lo sabe la gente que ha pasado. No, pero yo aún no supero, por ejemplo, al presentar la lección de la vida. ¡Ay, la madre que lo trajo! Es verdad. Y fue una semana. Por eso te digo, en plan, me refiero que es verdad. Siempre puedes volver a presentarlo. Yo siempre, yo siempre, el otro día David, ojo, eh, que tuvimos ahí, que tuvimos cuatro palabras. Y a mí se ríe, porque se me dice, ay, pero si es la madre del fuego, digo, es que la madre del fuego, si es toda la vida, entonces es inevitable. Vosotras os juntaréis dentro de 20 años y vuestras parejas, vuestros novios, los que sigan ahí, que estuviesen al principio, dirán, otra vez la misma anécdota, pasará. Dentro de 20 años contaréis las mismas anécdotas. Pues es que los cargos siguen estando. Justamente. Y donde hubo fuego siempre habrá ceniza. Exacto. Qué bonito. Bueno, ¿y qué esperáis de todo lo que os queda ahora? Porque viene un mesecito y una semanita intensa. Por ejemplo, vamos a empezar, Alba, vamos a empezar por las convivencias. ¿Qué esperáis de este fin de semana? Pues yo tengo muchas expectativas con este viaje, que no sé si eso es bueno, porque ya nos ha demostrado este año que cuando vas con muchas expectativas, a veces, se te cae un poco el plan. Pero no, tenemos muchísimas ganas porque es el primer viaje con lo que pasó en la mazalena y que al final en Valencia, Burriana, te separas un poco, es el viaje en el que vamos a estar las siete juntas. Y las niñas también van, ¿verdad? Sí. Y tenemos muchas ganas de pasárnoslo bien, despedirnos entre nosotras a lo grande y disfrutar con las candidatas, que al final para ellas va a ser una experiencia muy bonita. Y en tu caso, Paula, por cambiar de situación, Valencia, ¿qué esperas de las fallas de este año? Pues tengo muchas ganas, este año lo voy a vivir con dos compañeras diferentes, que son Carol y Andrea, y pues también tengo ganas de vivirlo con otra federación, yo creo que va a ser un poco diferente en ese aspecto y me apetece mucho. Y en tu caso, Carol, ¿cómo esperas este mes y semana? Para ella disfruta de por Valencia y por Rusia. Claro, justamente por eso. Por eso le preguntan global que cómo espera este mes y medio que le queda. Pues yo, fluir. La única palabra es fluir. No soy tampoco como consciente de que todo lo que estamos haciendo ya va encaminado a la elección. Se ha quedado muy bien. Claro, vamos, un acto, otro acto, vamos, vamos, vamos. Y esto va a ser súper intenso, lo está haciendo ya con la Magdalena, pero como han dicho mis compañeras, vamos a poder vivir Murcia todas juntas y lo vamos a disfrutar y exprimir al máximo. Bueno, y me imagino que ya trajes de la pasadera, no, trajes de gala de... Gala de candidatas. ¡Qué lío, eh! Sí, sí, pero la pasadera de deporte toda la vida. Oye, pero que va a estar muy guay este año, eh. Todo va a empezar desde fuera, o sea, eso va a estar muy guay, yo creo. Yo creo que va a ser muy guay. Tenemos ganas de vivirlo de una forma diferente. Y bueno, y hablando que estáis todo el rato, porque eso os veréis cuando veis el programa repetido mañana o pasado, veréis que no paráis de decir, todas juntas. Siete chicas y encabezadas por Belén. ¿Qué tal es la relación por Belén? Ahora voy a empezar por Carol, por cambiar un poco de orden. ¿Cómo es con Belén Pelléa? Pues, ¿qué te vamos a decir de nuestra belleza del FOC? Para nosotras es un punto de admiración, de amor. Yo tenía la suerte de conocerla un poquito en la etapa de candidata y sí que la consideraba como un poco de mis cercanas. Y la verdad que maravillosa e increíble. La intentamos apoyar en todo lo que podemos y más. Lo está haciendo increíble. Y en vuestro caso, ¿qué opináis de Belén? Yo es que a Belén la admiro muchísimo. Para mí yo creo que es un ejemplo a seguir como persona. O sea, yo creo que es un orgullo que pueda haber una representante como ella en Alicante y que tanta gente la haya podido conocer como realmente es. Porque siempre que la conocen, solo pueden decir cosas buenas de ella. ¿Y ya para terminar? Pues, es que qué vamos a decir, pero es que de nuestra Belén. Belén es la belleza del FOC en mayúsculas. Para nosotras ha sido súper importante. Nadie sabe la importancia de que es una belleza para sus damas en este caso porque ha luchado muchísimo por nosotras, porque la acompañamos a más cosas, porque vivamos más cosas, porque cosas que tiene ella las tengamos. Y muchísimas veces ha estado más pendiente de cómo lo estamos disfrutando nosotras que ella en su propia persona. Y luego es una persona maravillosa que además te hace que se te pase todo mejor, más rápido, súper empática y que sepan los alicantinos que nuestra belleza del FOC lo ha dado todo. Sí, sí, literalmente. Ahora que diciendo lo que estabas hablando, me acaba de llegar una imagen del día del primer, cuando ganaba mi hoguera el primer premio, que nunca se me olvidará cuando se puso para hacer la foto oficial y demás. Belén dijo, un sitio que mis damas van a mi lado. Y eso no se me va a olvidar nunca. Es súper importante, ¿verdad? Porque sí que es verdad, yo ahí me fijé un poco porque con ellas las conocía un poquito, pero no las conocía de más, pero sí que por Andrea, de Florida Portal, que es la dama del fuego, sí que la conocí. Y me acuerdo que la gente empezó a ponerse y de repente me las estaban tirando para el lado y dije, no, 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 para el medio. Claro, pero es que lo que dices tú, Raúl, a veces cuando van a los actos, ya no es tanto papel de la belleza del FOC, esté pendiente de sus damas, tendría que ser de quienes están organizando. Pero en algunas ocasiones sucede eso, a lo mejor va a ser alguna comida o algo y es muy bonito que la belleza diga, o mis damas, o yo no me siento, o mis damas, o qué pasa aquí. Eso es muy bonito que hagáis equipos. Y ahora voy a empezar por Paula, casi que no digan que siempre empiezo por las mismas. Aparte de siete mujeres, ahí se está acompañada de siete niñas. ¿Cómo han sido las siete pequeñas del juego? Para mí han sido como, tengo una parte de mi corazoncito, o sea, yo las quiero muchísimo, son unos terremotos que siempre, a lo mejor tienes un día que a lo mejor está siendo un poco más duro o lo que sea, y siempre te van a sacar una sonrisa, porque son graciosas, divertidas, muy cariñosas y la verdad que me las voy a llevar para siempre y seguro. ¿Y en tu caso, Karol? Son esenciales, sin duda son esenciales esa inocencia de una niña. A lo largo de este año han sido imprescindibles para nosotras, como bien ha dicho Paula, nos han alegrado los actos. Otros actos a lo mejor nos han puesto la cabeza, sí. Sí, porque ellas tienen mucha energía, ¿verdad? Sí, sí, todas. Todas tienen una energía brutal, que eso también ayuda a que en los actos se desenvuelvan perfectamente y la verdad es que nos llevamos un recuerdo de ellas precioso. Sí. Pues ha sido súper bonito, como ellas, es que, a ver, eso, son unas terremotos, pero al final son las que más disgustos en algunos actos nos han dado, que te ponían eso en la cabeza, así era plan, estate quieta, pero luego es verdad que te girabas y te reías, dices, es que no puedo, es que al final van a hacer que me ría yo y no me puedo poner en serio. Justo, al fin y al cabo son niñas. Son niñas en situaciones. La vuelta de Córdoba yo también las quería haber matado. Claro, eso es la canción de las del autobús. Coincidimos todas, todos los años, es como, es que ellas tienen mucha energía y a veces dicen, por favor, callaros ya. Yo hay veces que de verdad que no sé de dónde las sacan tanta energía. Están muy bien elegidas. Están muy bien elegidas. Con energía, ¿verdad? ¿Qué se habrá elegido? ¿Por eso? Que si no lo digo, reviento. Es que lo van a decir en casa, en plan, es que si no lo dice, reviente. Yo lo digo yo. Tampoco supera el sueño despurado. No, 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 por supuesto, ni lo voy a superar. Es insuperable, yo creo. Lo siento en el alma, el 2023 va a grabar fuego. Y no me hago un tatuaje, mira, una porque mi madre me mata y otra porque me da miedo. He ido ya dos veces a hacérmelo. ¿Alto tatuaje, de verdad? Sí, tío. Ay, Raúl, que estresaba la vente. No, no, es que lo peor es que he ido ya dos veces y las dos veces me he ido. Pero es algo grave. ¿Por qué? ¿Qué grave? Que me da miedo hacerme un tatuaje. Pero sí, eso no es nada. Ya, hija, pero la vida es así de dura y no puedo. No puedo. Yo llego allí y reculo. Lo ha intentado. Tú busca uno. Y fíjate que es bonito, que en plan, que lo que me quiero hacer es algo bonito, en plan, que no es una macarrada ni nada. Pero, chica, que no puedo. Hay que ser un tatuaje del jurado. No, del jurado, no. Me quiero hacer una llamita y quiero ponerme el 19. Y el 23. ¿Y el 23 por qué? El 23 por mis fogosas infantiles y el 19 porque presenté la lección. Ay, la madre del... Claro, claro. Pero yo lo... Es que yo lo admito, es que a mí me digo. No, no, háztelo, te voy a acompañar yo personalmente. Pero escucha, es que el presentador lo tiene muy adentro, ¿eh? A mí me parece un papel súper importante. Es que yo no podría que miro escénico no lo podría tampoco. Para mí creo que es el mayor regalo que le puede hacer la Federación de Fogueres a una persona. Pues a mí me daría un miedo escénico y me dicen, Jéssica, presenta la lección y yo creo que me invento un viaje. O sea, te lo juro, ese día yo desaparezco. Aquí por la tele te ven un montón de personas. No, 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 es lo mismo. Mira, es que me entran hasta calores, de verdad. Y quien me escuche me coloca lo sabrá, dirá que mira, me pongo un colorado de pensarlo. Y que eso, y que cada año que tenga la oportunidad de hacerlo personas diferentes de la fiesta y tal, me parece súper bueno. Pero es que es una responsabilidad, o sea, de verdad. Ah, obviamente. Además, que es que todo el mundo dice, no, yo quiero presentarte. Si ponte en medio la Plaza de Toros, ¿con cuánta gente va a la Plaza de Toros? Pues ocho mil personas. Con ocho mil personas allí mirándote y tú en el... Uf, uf, no. Se está poniendo mal. Sí, sí, sí. Me voy agobiando hasta yo. Es que lo piensas. Qué miedo escénico, mira, me van hasta calores. A ver, también te digo una cosa, te estás preparando tanto tiempo, nosotros estuvimos dos meses con Chiqui, dándole, dándole, dándole. Me quiere pagar alguien por presentar algo y yo no tengo miedo escénico. Y bueno, Gala del Puerto, ¿tenéis ya vestidos preparados o medio preparados? Sí, están en proceso. Justo estamos en una semana que como nos vamos de viaje y nos pilla que al volver, pues estamos ahí probándonos en nuestros huequitos libres y están avanzados, estamos contentas. Y voy a pedir una preguntita que a lo mejor, no sé si sabéis o no, Belén ha empezado ya con el discurso porque nosotros ya la veremos previo a la... Pero que ella dijo cuando vino en enero que ella ya estaba empezando, o sea... Ah, bien, bien. Y la niña también, o sea, porque además es que no sabíais si os despedíais en noviembre o ahora, entonces claro, tienen ventaja. Claro, y además Belén es una persona que le gusta tener todo bastante controlado, aunque no le hace falta porque realmente sin ir preparada, ella luce preparada. Pero sí, 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 lo tiene controlado. Sí. Confiamos mucho en ella. ¿Nos nombrará Raúl? A ver, a los medios de comunicación seguro. Sí, eso sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso lo haremos. Oye, una vez pactamos con una belleza al fuego, un gesto. Un gesto y lo hizo, ¿eh? Y lo hizo, sí. ¿Te imaginas? No, pero no me acuerdo de... Todas, en la plaza de todos. Hizo un gesto, pero no me acuerdo. Es que no me acuerdo de con quién fue, pero dije, ostras, que lo ha hecho. Sí, sí, pero a ver, pero yo creo que era un gesto que se hace todos los años. No, no, pero... Te tocaste a la Daría. Llorada. O sea, ay, qué emoción. Espérate que piense, pobrecitas. Eso también es un papelón, ¿eh? El de la vieja del fogo, que en medio de la plaza de toros, 25 minutos ahí del tirón. Yo creo que nadie nace sabiendo, pero... Sí. Y bueno, de toda la etapa que lleváis, ¿qué es lo que más os ha sorprendido de vuestra etapa como damas del fuego? ¿Qué más nos ha sorprendido? Sí. ¿Todo? Sí, todo ha sido sorpresa. No, pero siempre en plan, por ejemplo, yo qué sé, he ido a la exaltación de la fallera mayor de Sagunto y he flipado. Oh, mira. Y me ha encantado porque han hecho esto. Pues es tu ejemplo y es que den el suyo. Claro. A mí, por ejemplo, una de las cosas... Venga, voy a hacer yo el ejemplo. Cuando dijo Bonanita Lacan. No, en plan, por ejemplo, que fui un año... Fui un año... Eso es lo maravilloso. ¿El qué? Bonanita Lacan. El decir, el Bonanita Lacan, eso es lo más maravilloso del mundo entero. Por ejemplo, yo cuando fui una vez que de estas así, bueno, fui con el año de Elena, al bando de la huerta de Murcia y empezaron, bueno, eso fue, creo que la cosa más heavy que he visto en mi vida. Que me he llevado tu paraguas, ¿no? Entonces, pues no sé, eso a mí, por ejemplo, me sorprendió porque es que yo también digo que yo fui fan en el 2012 y me recorrí todos los pueblos con esta mujer y me lo paro. Es que es muy friki, ¿eh? Que yo sé, de coger el coche y de... Muy friki fuego, muy friki fuego, sí. Yo fui a Gandía solamente a aplaudirle en el pasillito. ¿Y no pensaste que se apuntaste ese año a Federación o algo de eso? No, porque mira, ¿sabes lo que pasa? Que al final lo hacíamos en plan como un poco, en plan, no tenemos nada que hacer. Elena, ¿a dónde vas? Pues nos vamos a Gandía. Pues chicas, nos fuimos a Gandía a aplaudirle por una calle que pasan desfilando. Eh, más felices que nada. Cerramos allí y nos volvimos. Decidme vuestra anécdota. Sí, por eso entonces. Decidmela, decídmela. Pues la fiesta que más me ha sorprendido, y es una fiesta grande, pero no la había vivido desde dentro, ha sido la Magdalena. Porque es la que menos se parece a la nuestra y hemos vivido, o sea, sobre todo el año pasado, que cuando fue juntas, pues por ejemplo, el pregón, que estuviera dividido en dos, que el pregonero entre a caballo y lea un pregón antiguo en la tribuna. Luego, que tú estás esperando como en un palquito que hay solo para las madrinas y las representantes que van, que lanzaban caramelos y todo, de hecho de ahí tenemos una anécdota que le lanzaron un caramelazo a Belén, a Belén Dama y se le cayó el azar, y entre todas poniéndole el azar. O sea, que la que más me ha sorprendido ha sido la Magdalena, no me la esperaba así, o sea, es la que menos se parece a las nuestras. Es que la Magdalena, ella misma, o sea, las fiestas son difíciles hasta de comprender. Sí, sí, porque es como que tienen los dos, las dos partes, una parte como más medieval, claro, de la Violanta, lo de Jaume I y todo esto, que se mezcla con todo el tema de más traje original y demás. Y después con las fiestas también de los barrios, con los moros y cristianos. Peñas. Sí, peñas. Collas, collas. La Naviolante es en ocasiones la séptima gama de la ciudad. Me imagino que estaríais en cada acto preguntando, ¿me podéis explicar esto? Sí, sí. Yo creo que eso es una... Coincidimos mucho con la Magdalena, tienes que ir a la Magdalena más, Raúl. Más, no, es que no he ido. Pues ves, tienes que ir. Tienes que ir, además son maravillosos, la gente de Castellón es maravillosa y se portan súper bien. Mira, me la apunto para mi lista de... Tú ponte una banda y pones, soy de Alicante, y con eso ya te sobra. No, pero tengo, por ejemplo, a mí lo que me hace ilusión es hacer la romería. Es algo que sí que serviría para hacerla. Sí, es muy emocionante y es muy larga. Pero bueno, todo en esta vida hay que vivirlo una vez. Pero es bonita, porque después cuando subes... Que también eso es uno de los recuerdos que tengo ya así... A la visión del Lledó, ¿no? La ermita de la Magdalena, sí. La ermita es muy bonita, o sea, es como muy pequeño, miras por una ventana, o sea, es muy bonito. Para que tienes que subirla, pues sin calor. Porque hemos tenido la suerte de hacerla de veces... Y sin lluvia, sin lluvia también es una maravilla cuando te llenas de barro. Pero bueno, la vida... Está muy guay, hártela, pero es preparado. Sí. Que yo me he recorrido medio mundo y he hecho caminatas. Que yo he subido a la piedra esta del Prikestolen en Noruega, que eso son tres horas a caminata y muy bien. Es que esto no sé cuánto durará, pero mucho... Es que la hacemos muy lenta nosotras. Porque vamos a la comitina. Es como Santa Farz, que parece que es larga, pero al final, con todo lo que paras... Sí, hay una paraeta. Sí, sí, sí. A mitad de camino. Entonces le recomendamos que vaya a Castellana Magdalena. Sí, sí, sí. Bueno, ya para el año que viene. Sin duda. Y tú, Paula, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este año? A ver, yo tuve la suerte de que como mi mamá fue dama del fuego, pues sí que es verdad que me lo contaba todo mucho y tal. Entonces, como sorprender, sorprender, yo creo que al final, un poco todo. Porque no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo tú mismo. Entonces, yo creo que merece mucho la pena vivirlo. Que es un año y medio. Precioso. Y, no sé, me creo que me quedaría con todo si todos me han sorprendido un poquito. Porque vivirlo de dentro es diferente a... Exactamente diferente, sí. Yo te puedo contar muchas cosas, pero al final cuando tú lo vives, de cada acto puedes sacar algo de decir. Ay, pues esto no lo sabía o esto me ha gustado más. Yo creo que Carol va a decir la batalla de las flores de Valencia. Oye, pues me gustó mucho. A mí personalmente me gustó mucho. Y quitar gusanos de mis compañeras también me gustó. No, a ver, es distinto. A mí sí que me gustó vivirlo. Sí que es cierto que... Es el después. Es real lo que te cuenta. El momento es muy bonito. El después ya... Alba, a lo mejor. Yo quiero decir que vista desde fuera, como espectador, tiene que ser preciosa. Pero yo le tengo mucha fobia a los bichos. Son de colores, colores muy bonitos además. Sí, Felipe, Felipe era muy verde. Sí, sin querer. Y amarilla. No. Sí. Y de eso que me sacaran seis de la batalla. Pero se avisaron que fueseis con las raquetas y con... Pero igualmente hacía mucho calor y estaba todo súper concho. Es que es lo peor. Encima te pones guantes, te pones chubantes. Y claro, eso es como... Eso va... No, eso no nos pusieron nada. Yo tengo la suerte de que eso sí que lo he vivido. Pero metido en una carroza. No, metido en una carroza. No, obviamente, porque de momento fallera y venía. Porque eso cada vez que va subiendo, va subiendo y eso va subiendo. ¿Sabes? Literalmente. Pero sí que estaba en un palco y ves cómo vuela todo. Vuela. Además te enfadas con la gente porque ves a la gente ahí lanzándote flores y tú. Además, vosotros notasteis que como que con la carroza de Alicante hay más flores que llegan. Y además nuestra carroza era la más bajita. Ah, pues muy bien. Entonces como que todo el mundo venía por nosotras. Pero también hay una cosa, también tenéis esa suerte. Porque cuando son altas y vas en un pilar, yo conozco de chicas que se han caído del pilar del susto. Claro, entonces te digo una cosa. No sé qué decirte. Bueno, yo hace muchos años la nuestra era de cara a la gente. O sea, tú no íbamos así. Íbamos de cara a la gente. La belleza fue, estaba arriba, colgando y todas las damas bajo. Juntitas. Estaba con nosotros. O sea, eso es maravilla. Estábamos a pie. Pero es como el confeti de Burriana. Al final también las damas van abajo y pues comen más confeti. No, pero da igual, no es lo mismo. Maravilloso. No es lo mismo el confeti. Es una fantasía. Es una fantasía de actos. Yo creo que en mi vida he visto tantos kilos de confeti juntos. Me encantó. Y la gente súper educada, te decían, cierra los ojos y la boca que te voy a tirar confeti. Que en Valencia no pasaba con las frases. Ah, pues a mí no me avisaba. Y aquí en Alicante tampoco pasó. La gente tiene su mensaje. Me he quedado su momento con el discurso. Vosotros tenéis el momento aquí en Sonfesta para decirle a quien queráis y como queráis lo que queráis. ¿Tu cámara es? ¿Es esa o esa? Es que ya me he leído. Esa. La que se enciende la luz. Aquella. Están las dos encendidas. Esa. No, no, esa no. Esa. Esa. Empieza, Alba. Pues nada, yo tendría que darle las gracias. Bueno, en primer lugar a todos los alicantinos por habernos dejado disfrutar de este año porque la verdad que donde hemos ido nos han recibido y nos han tratado que no hay palabras. Luego, por supuesto, a mi comisión nunca me podré olvidar de ellos porque todo lo que han hecho estos años ha sido increíble y jamás tendré palabras para agradecerlo. Y, por supuesto, a nuestras familias que han sido un poco intensos pero lo necesario porque han estado ahí para todo. Y, como no, a mis chicas, a mis compañeras que sin ellas esta experiencia no sería para nada igual. De hecho, me las llevo para toda la vida y eso estoy segura. Bueno. ¡Jolín! ¡A Paula! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora, ¿yo qué digo? Pues, a ver, yo quiero agradecer a todos los alicantinos por cada mirada cómplice, por cada aplauso, por cada sonrisa que esperemos que hayamos estado a vuestra altura. Y también quiero agradecer a mi comisión el haber estado siempre a pie de cañón conmigo y, bueno, con las siete aplaudiéndonos. Que tengo muchísimas ganas de volver a casa y de estar con ellos y a mis compañeras que, bueno, que ya lo hemos dicho durante todo el programa. Que somos un equipo que os quiero muchísimo y que sé que os voy a llevar para toda la vida. Y también, pues, a los papis que también han estado a pie de cañón y que son muy intensos. Pero que nos han ayudado muchísimo, nos han apoyado muchísimo y que de verdad que os queremos mucho. Y, bueno, Carol, ya vamos. No sé qué te han dejado, pero confiamos en ti. No, nada, simplemente, como han dicho mis compañeras, agradecer a Alicante en sí todo el cariño que nos ha brindado. También gracias por haberme dejado disfrutar de esa experiencia tan única y tan bonita. Mi familia y mi comisión que han seguido mis pasos a pesar de que yo iba un poco loca por aquí y por allá. Y tanto a Federación, a cada una de las personas que se nos han puesto delante, nos han enseñado, nos han valorado y nos han admirado. De verdad que muchísimas gracias de corazón. Y también a mis chicas que sin ellas esto no hubiese podido ser igual de bonito. Pues muchas gracias a las tres por estar aquí. Bueno, con vosotras tres terminamos estas visitas de fuego. Os vamos a ver el fin de semana en Murcia y os quedan muchísimos actos en los que vamos a compartir. Raúl, tú, vigílalas y vigilármelo también. Yo el viernes me voy con vosotras, así que... Vigilármelo que es sin filtra, sin filtra, pero después no cuentas nada. Yo nunca cuento nada, pero a mí me encanta. Yo al final un salseo, tú sabes, me encanta. Pues muchísimas gracias a todas por haber pasado por aquí. Seguid disfrutando, que aunque queda un mes, os quedan muchísimos actos. Y este fin de semana disfrutad de Murcia, que es lo que hay, lo que queda. Que dejéis en muy buen lugar Alicante y... Pótate bien, ¿eh? Sí. Y a todos los alicantinos, a todos los fogueres y barraqueles que vais a ir este fin de semana, también dejar aquí Alicante en buen lugar. Y bueno, que disfrutéis y la semana que viene más y mejor. ¡Suscríbete al canal!